bendiciones a todos dios les bendiga el día de hoy vamos a estar leyendo la lectura titulada el desafío en el monte carmelo primera de reyes capítulo 18 versículo 17 hasta el 37 no es la palabra de dios estaremos mirando entonces esta lectura y viendo un poquito más sobre este profeta el profeta elías amado dios te agradecemos señor por ser dios te agradecemos padre sobre nuestras vidas te agradecemos señor porque entendemos padre que no es casualidad ni coincidencia que estemos aquí juntos sino que deseas darnos un principio una enseñanza en este día pedimos padre que edifique nuestras vidas y que así mismo nos ayudes a poder profundizar nuestro entendimiento bíblico padre de lo que es tener una relación verdadera genuina y auténtica contigo agradecemos esto háblanos señor a través de tu palabra en el nombre de jesús amén y amén así que hermanos miramos entonces acá comenzamos en primera de reyes 18 de 17 en adelante y vemos acá que en el anteriormente o que aquí mirando repasando un poquito que no 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 vimos la vez pasada en la otra lección porque la otra lección terminó en el versículo 7 pero pasa un evento que no está en el libro pero pasa un evento que sí está en la biblia que es cuando se menciona lo que es la viuda de zarepta y podemos ver hermanos que en aquellos momentos cuando la gente creía verdad que adoraban a baal que era baal el que iba a traer las lluvias y las cosechas abundantes cuando el día entonces entró delante de la presencia del rey que adoraba baal le dijo que no habría lluvia durante varios años como dijimos anteriormente y acá se quedó consternado y había construido una fuerte una fuerte defensa militar pero no iba a ayudar en nada hermanos y no tenían agua a través de esta sequía entonces muchos sacerdotes de baal aunque tenía aunque había muchos de ellos ellos no podían hacer absolutamente nada en contra de esta sequía elías entonces confrontó con valor al hombre que había tomado llevado al pueblo por el mal y le habló de un poder mayor que cualquier dios pagano y ese poder mayor era el dios de israel y en esta nación pues en la ley se se requería que se cuidaron los profetas y era irónico que dios se valió de cuervos escucha estos cuervos que aquellos momentos eran considerados pájaros inmundos como podemos ver en esta lectura y también de una viuda que desde el aspecto bíblico podríamos decir el aspecto cultural era una una extranjera del territorio natal de jezabel para cuidar de elías pero vemos hermanos cuando estamos en necesidad dios va a suplir la necesidad de la manera que sea dios es dios y él no tiene que buscar caer dentro de una de un cuadrito verdad de limitaciones dios nos ayuda de donde nosotros menos menos hasta lo pensemos y nos bendice de formas que van más allá de hermanos de lo que es nuestra definición verdad de de lo que es ayuda cuando la viuda de sarepta se encontró con elías ella pensó que estaba preparando su última comida pero un simple acto de fe produjo lo que fue un milagro ella confió en elías y le dio todo lo que quedaba de comer y la fe muchas veces tenemos que entender esto hermanos es el paso entre la promesa y la seguridad los milagros parecen tan que fueran de nuestro alcance a veces verdad pero todo milagro pequeño grande comienza con un acto de obediencia quizás no veamos la solución hasta que demos el primer paso de fe en nuestras vidas y entonces aún cuando dios sobrado un milagro en nuestras vidas nuestros problemas pueden no haberse acabado verdad no significa hermanos que todo va a desaparecer así de una vez pero nosotros demostrando fe dios nos va a ayudar a atravesar ese problema o esa situación en nuestras vidas entonces a pesar de que elías estaba solo confrontando acabe a jezabel no era el único en israel que creía en dios también estaba abdías que había sido fiel a la esconder a 100 profetas que todavía seguían leales a dios anteriormente en el capítulo 18 versículo 3 y 4 y en vez de adorar al dios verdadero acabe y su esposa jezabel adoraban a baal el dios más popular de los cananeos y por lo general los ídolos de baal eran moldeados de forma de toro como dijimos anteriormente que representaban dos cosas cuáles eran las dos cosas fertilidad y fortaleza y también reflejaban hambre de poder y de placer sexual ahí está la parte de las propias conscupiscencias los propios deseos de las personas verdad entonces podemos ver que elías aprendemos puntos fuertes y logros de elías el hecho de que él fue el profeta de israel más famoso y más dramático predijo el comienzo y al final de una sequía de tres años usado por dios para resucitar también a un niño representó a dios en una prueba de fuerzas con los sacerdotes de baal y también acera y apareció con moisés y jesús en la escena de la transfiguración del nuevo testamento debilidades y errores de elías decidió trabajar solo y pagó por ello con el aislamiento y la soledad y también huyó con pavor de jezabel cuando amenazó su vida así que esa parte es curiosa y la estaremos viendo que cuando pues wow que hombre de fe que hombre que hombre activo en cristo y de repente cuando es amenazado se va huyendo a lecciones de su vida nunca estamos tan cerca del fracaso como nuestros momentos de mayor victoria nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos dios siempre está con nosotros en todo momento y dios habla con mayor frecuencia en susurros persistentes que a gritos datos generales donde tomó lugar esa historia es en galat ocupación él era profeta y contemporáneos de él fueron a cap jezabel ocosías abdías jehu y también a arsa él entonces viene acá y convocó a 850 profetas paganos en el muerto de carmelo para comparar la inteligencia y el poder con elías los reyes malvados odiaban a los profetas de dios porque hablaban en contra del pecado y de la idolatría en otras palabras están hablando en contra de ellos que lo están permitiendo como líderes y también miraban su control sobre el pueblo porque la gente le tenía respeto usualmente verdad cuando cuando tenían en los tiempos bíblicos más que nada tenían respeto cuando el profeta hablaba porque entendían que esta persona tenía una conexión con dios y que no eran sus palabras las que compartía sino las palabras de dios entonces con la ayuda de los reyes malvados muchos profetas paganos se levantaron para combatir la palabra de los profetas de dios pero elías mostró a su pueblo que el hablar una profesión era suficiente se necesitaba el poder del dios viviente para poder verdaderamente cumplirla elías viene y desafió entonces a sí mismo al pueblo a tomar una decisión seguir a quien quien quiera que fuera el verdadero dios y por y él puso mucho énfasis en estas dos opciones y por qué hermanos dios no quiere que nosotros estemos estemos pensando si le vamos a servir como decir lo que es la frase ay yo estoy medio tibio en las cosas del señor hermano no o estamos con dios o no estamos con dios ah pero yo lo estoy pensando pues si le estás pensando estás con dios tengamos mucho cuidado verdad quizás algunos no estaban seguros muchos de ellos sin embargo sabían que dios era jehová pero disfrutaban de los placeres pecaminosos verdad de servirle a estos dioses y los beneficios que obtenían también con su con su adoración a estos dioses y a estos dioses y que era idolatría a través de lo que permitía entonces acá y si solo nos dejamos llevar hermano por cualquier cosa que sea placentera y fácil para nuestras vidas estaremos viviendo vidas totalmente en pecado a pesar de que los profetas también hermanos de Baal se deshicieron en alabanzas durante la tarde ninguno les contestó ninguno de estos dioses porque no son dioses reales con D minúscula su dios estaba en silencio porque no era real los dioses a los que nos vemos tentados a seguir no son ídolos de piedra o de madera en el día de hoy hermanos pero son igualmente falsos y peligrosos porque nos hacen depender de otras cosas y no de dios el poder la posición la apariencia o las posesiones materiales muchas veces pueden convertirse en nuestras vidas hermanos en dioses también a mí tengamos cuidado con estas cosas cuando llega el tiempo de crisis y desesperadamente clamemos eso a estos dioses verdad nosotros mismos en nuestra vida que a veces podemos depender de uno de estos dioses hermanos es el dinero verdad dice que el dinero el dinero es pecado hermano el dinero no es pecado verdad pero el amor al dinero verdad donde eso se convierte en el énfasis gran preocupación entonces en el capítulo 18 versículo 30 nos vemos que el usar 12 piedras para construir un altar requirió valentía de parte de lo que era el profeta Elías y esto podría haber ocasionado que algunas personas se enojaran porque era un recordatorio silencioso de lo que había pasado en el momento de la división entre las tribus porque hermanos ¿cuántas tribus habían? eran 12 tribus ¿verdad? y en este momento con la separación cuando vienen ahora y toman estas estas 12 piedras está mostrando también lo que era la unidad y la armonía mientras las 10 tribus del norte se llamaron a la misma Israel ¿verdad? Israel arriba como habíamos hablado este era el nombre que originalmente habían recibido las 12 tribus en conjunto así que Israel del norte pero todas se habían llamado Israel al principio y Dios envió fuego desde los cielos para Elías y él nos ayuda a completar lo que nos ha mandado a realizar la prueba hermano en nuestras vidas no tiene que necesariamente ser tan dramática como lo que pasó en este momento en la historia pero como Elías podemos tener fe en que sea lo que sea que Dios nos mande a hacer él proveerá lo que necesitamos para así poder llevarlo a cabo así que hermanos vamos a creer a creer en Dios vamos a confiar en Él y vamos a tener mucha cautela de que nuestros ojos no se enfoquen en lo material que nuestros ojos no se enfoquen en dioses que hagamos en nuestra vida hermanos hasta la familia se puede convertir en dioses la esposa el esposo los niños ¿verdad? el trabajo pasatiempos deportes y muchas veces ay pero ya está diciendo que esas cosas son malas no para nada hermanos cuando alguna de estas cosas tome el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en idolatría así que tengamos cuidado bendiciones señor te agradecemos padre por bendecirnos por ayudarnos a entender señor este estudio en esta mañana te pedimos que nos ayudes padre a poder hacer un autoanálisis de nuestras vidas padre y a mirar profundamente si hubiera algo que está tratando señor de separarnos así mismo de ti en este momento te pedimos padre que nos guardes y que nos ayudes a poder crecer señor diariamente en tu palabra y te pedimos señor que bendiga cada familia cada hermano cada hermana padre que está quizás teniendo un poco de dificultad padre abriendo sus vidas hacia ti dale ese deseo esa sed de poder estudiar tu palabra y de poder vivirla de acuerdo a tu voluntad y pedimos todas estas cosas así mismo señor en el nombre de jesús amén y amén y Dios les bendiga grandemente hermanos bendiciones a todos no se olviden busquemos la presencia del señor Dios les bendiga